¡Súper! ¡Va! ¡Eeeeh! ¡Oh! Yo aquí tengo un paro, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, hombre, por todos los canales Como una parábólica, bólica, 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 bólica ¿Cómo dice? La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Eh! ¡Baila, baila! Y esa fuentecita ¡Sá! 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 Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste ¡Sá! 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 Carmen, mi morenita consencida Tú eres parte de mi vida Tú eres Nazareno, Carmen Tú eres Nazareno Tú eres Nazareno ¡Eh! Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailando se gusta más, rellendo cuatro velas Bailando se gusta más, rellendo cuatro velas Bailando, baila, baila la minera Baila, baila la, baila la, baila la minera Pero que baila la, que baila la Baila la minera Baila la, que baila la, baila la minera ¡Eh! ¡Eh! Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana Suave patria Observo de tu tierra, saña el garbo y salero que tiene a tu andar Te quiero, Carmenza bonita Te quiero, Carmenza del alma La poraca y en tu boquita, Carmenza, quisiera poder saborear Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tus ojos tan bellos Quiero de ti, yo quiero, yo de ti ¡Eh! ¡Oye! Y a bailar ¿También? ¡Un globo, yo! ¡Ah! Amor de mis, amor Dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir tu nombre Y cambió mi suerte ¿Qué pasó? Que gustaran de mí que nadie se va a ir ni sufrir ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! 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 Cuando te vi por primera vez En aquel momento no puedo olvidar Ay, cuando te vi por primera vez En aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Y me desespero ¡Oh! ¡Ah! ¡Vira mía! ¿Qué pasó? Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué lindo es vivir la vida así Teñarte cerca de mí, ya compre en ti Tus ojos son para querer Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Amor, 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 amor Y llegamos a Cuculania Cucu, 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 Cucu Cucu, 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 Cucu Cucu, Cucu, Cucu Qué lindo es tu Cucu, Cucu, Cucu Tan bello tu Cucu, Cucu Redondito de mi vida, qué lindo es tu Cucu Cucu, 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 Cucu Cuando te pones pantalón Y te volteas por detrás No te metas Cucu, Cucu, Cucu Ahí nomás, muchas gracias Con permiso